hola hola mi gente bella buenas tardes como están yo soy luis ángel y para mí es un placer un maravilloso placer estar hoy aquí grabando una vez más una conversación en vivo el día de hoy vamos a tener a una de mis personas favoritas esta semana ha sido una semana increíble estuve hablando con dianelis el día de ayer y hoy martes vamos a hablar con pili romo de perfecta sincronicidad vamos a estar hablando acerca de un tema súper interesante y ese tema es la paz como ser nosotros la paz como elegir la paz manifestar paz tranquilidad y quietud en nuestra vida es una decisión y es una decisión que tomamos nosotros y nadie más que nosotros muchas gracias por estar aquí a todos y bueno que sean nuestras almas quienes nos guíen hoy vamos a conectar desde ella con pili para quienes no conocen a pili pilar está en méxico es el rostro detrás de perfecta sincronicidad hola hola como está mi amor que hermosura verte y poder compartir contigo la tarde de hoy me encanta me encanta la idea moverte también estar aquí qué buena idea tuviste el tema me fascina y como dices que sean nuestras almas que pongan aquí lo que tengan que poner para poder enriquecer la paz que se expresen que se expresen que se fundan que se unan y que este mensaje llene todos esos corazones de paz y de amor bueno pili cómo estás te veo hermosa hermoso eso es lo que eres por eso me ves tan hermosa y también lo soy y estoy muy bien estoy muy contenta de estar aquí de sabes como de dedicar una hora justo a las cosas que son nuestra prioridad como la paz yo creo que estamos recordando eso y es delicioso poder decir para una hora hablando de paz antes no lo hacíamos no y ahorita es delicioso puede estar contigo con toda la gente que se está uniendo entonces encantada de poder porque yo creo que estamos manifestando eso estamos llamando a que sea más y más y más tú como está aparte de ver el team el team de la paz estoy bien estoy contento estoy feliz estoy bastante conectado con la gratitud me siento como fuera del mundo pero 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 tratando de anclarme pues a él porque soy parte de él coye feliz de de poder estar creando todo este contenido de de poder estar vibrando de esta manera de poderme permitir vibrar esto y sentir esto y de verdad que le decía ayer a de anelis lo dichoso que me siento de el nuevo círculo de amistades que tengo antes yo solamente me reunía con personas a quienes amo y con con quienes sigo haciéndolo pero antes yo solamente me reunía con la gente a tomar caña a bailar y el día siguiente la resaca y bueno pero ahora me junto con la gente a meditar y hablar de estas cosas que me apasionan tanto y que llenan mi alma y me encanta poder tener tantos amigos con quienes hablar de estas vainas que hace un año eran una locura que no salían de mi mente y hoy poder hablar contigo poder hablar con priscina poder hablar con cristina con dián nelly poder crear contigo esto que parece una simple conversación pero que no es sólo una simple conversación que va a generar un cambio en un montón de gente me siento demasiado dichoso de que de que este universo tan perfecto me estoy usando a mí como un instrumento para llegar a esta gente me siento demasiado lleno de gratitud como te decía hace rato a veces no puedo creer esta responsabilidad que tengo pero no puedo creer esta responsabilidad que tengo lo que hago es que te llamo a ti que llamo a dián nelly que llamo este poco de gente que es como yo y creo con ustedes y me dejo ir y bueno ahí nos enteraremos del resultado o no y será precioso también me encanta no sabes cómo me llena oírte y mientras te oía fue como un momento incluso dejé de percibir como el discurso y fue como nada más bajar aquí a sentir todo más allá de las palabras y fue delicioso oír eso me encanta verte así me encanta que seamos una familia que nos estemos llamando y a mí también me pasa para mí son mi familia no y el instagram ha sido el vehículo también que ha hecho eso de pronto digo lo que pasa es que no los tengo cerca a los que tengo cerca los amo también estoy con ellos pero creo que con los que estoy interactuando más a nivel espiritual están aparentemente en otro lado y eso se me hace bello porque creo que es lo espiritual finalmente estamos conectados este es en chile o este este de méxico estamos conectados no necesitamos tocarnos estamos demasiado demasiado conectados a veces yo me quedo loco de el nivel de nuestra conexión a veces yo estoy leyendo un libro y tú lanzas un post y yo digo y ahí es cuando tú dices esto no puede tener explicación porque si bien nosotros estamos nutriéndonos todo el día interactuando conversando porque somos amigos y siempre hablamos y compartimos nuestra experiencia pero aún así pasan cosas en tu vida que yo desconozco y en la mía que tú desconocen y qué hermoso cuando yo abro mi instagram y me sale un post creado por ti y otro yo digo guau esto está resonando totalmente con lo que yo estoy viviendo pensando ahora en este momento como es posible hay que no hay día pero eso y me pasa contigo me pasa con dianelis con cristina con priscila con varias personas claro es que somos uno no y es y eso que despiertas en ti está modificando el universo o sea hablando de paz incluso cada momento que nosotros entramos en paz el universo se modifica para bien o sea sí y eso impacta todas las celulitas que somos todos no entonces yo creo que por supuesto que estamos conectados y me pasa igual un montón de sincronicidades abro por aquí por acá y son como son 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 ustedes no soy yo a través de ustedes mandándome la misma información y ustedes también a través a veces nos me usas a mí no para darte la información que tu ser necesita que tu alma esté escuchando es total de hecho ahora te escucho y siento más que o sea te escucho pero siento como una una cuestión súper peculiar internamente de verdad que qué belleza hablábamos hace un ratito chicos con pili los dos coincidimos en algo ella me decía que la primera vez que ella escuchó a alguien hablar de la paz la describían como un estado que para pili era imposible y yo les quiero contar que yo coincide en eso con ella las primeras veces de hecho cuando ya estaba dentro de este camino espiritual y ya meditaba y estaba empezando a experimentar el silencio que es una divinura el coño qué pasó por ahí bueno cuando empezamos a practicar el silencio empecé a darme cuenta de que no sabía que era la paz de y cuando escuchaba esos conceptos de encontrar paz mental de estar en paz y yo decía pero cómo será eso cómo llegar a uno ahí sabes cómo dejo cómo me desconecto y me conecto con eso porque yo pensaba que la paz era algo que iba a estar perennemente contigo bueno como es solamente que yo no sabía que era un estado al que yo podía ir desde acá y que bueno que había mucho también que limpiar para poder entrar a ese territorio que es para ti la paz cómo definirías tú la paz para las personas que no ven que nos ven es que me quedo pensando en lo que dices que obviamente me conecta también pero para mí la paz es como ese estado de calma y tranquilidad al que podemos que podemos alcanzar en todo momento que está pero depende de nosotros elegirlo y tomarlo es como yo lo asocio mucho con esta esta frase de soltar y confiar y últimamente yo he estado mucho pidiendo paz pidiendo sentirme en paz con las sincronías pidiendo sentirme en paz con mi proceso pidiendo sentirme en paz a pesar de lo bueno a pesar de lo malo porque yo creo no sé si a ti te pasó algunos de quienes nos oyen y nos ven yo pensaba que estar en paz muchas veces estaba asociado con la felicidad con el éxtasis y ahora comprendo que no es para nada eso porque la quietud es como yo lo veo como el sitio donde vive mi alma sabes ella simplemente está allí en ese estado no importa que también estén las cosas no importa que tan mal estén las cosas ella simplemente está allí de una manera lineal y a mí me costó mucho comprender eso esa emoción es esa calma sabes a mí se me hace me recuerdas esto que yo he sentido es como es como nuestro ser es la esencia de nuestro ser y y luego como en como en en planos no en el plano profundo donde está el ser y está en paz ahí nada pasa y de verdad estamos inquietud no hay preocupación simplemente estamos pero hay un plano acá en segundo plano que trae un montón de problemas y preocupaciones y circunstancias y el mundo y cuerpos y yo que sé pero la paz para mí es como dejar a un lado esto irme al segundo irme al fondo a saber que aquí estoy no importa qué y que puedo apreciar y aceptar si hay miedo lo puedo tomar con paz incluso eso si hay problemas los puedo tomar con paz eso era lo que te decía el otro día para mí fue impresionante una vez en una conferencia cuando un señor decía cuando hay un problema o hay una crisis tú la puedes vivir desde la paz para mí eso fue romper un paradigma inmenso porque él decía incluso en un velorio la gente llora no porque porque hay un introyecto hay una creencia muy heredada de que entonces velorio igual a sufrimiento porque se murió pero él decía no si tú no sientes esa tristeza no tienes por qué estar triste ni con miedo e incluso si la sientes puedes vivirlo desde la paz y eso a mí me dio una oportunidad una posibilidad de decir ok yo puedo ser la paz también ahí donde hay conflictos porque yo puedo elegirla y desde ahí wow cómo podemos estar ayudando al otro porque cuando el otro de verdad todavía no tiene esta información o este o no la cree o no puede con ella en el momento en que nosotros podemos elegir esa paz desde ahí estamos conectándonos con el otro de otra forma sí a mí me ha pasado porque somos también como más compasivos más abiertos ajá ajá y esa es una posibilidad no importa que hayas podemos nosotros entrenar a nuestra mente a ver ese ser que somos y que hay paz y que se puede vivir de otra forma ay me distraje con wonder mommy 07 primera vez que escucho en vivo a fila gracias maestra ay que linda gracias a ti es una big teacher big peace teacher somos este maravilloso y quiero decir esto que me vino ahorita también es como una vez así sintiendo meditando sentí como el mensaje de la paz no llega la paz se brinda y eso a mí también me encantó porque es entender que que yo en el momento en que yo elijo vivirme en paz y elijo ver esto desde la paz ya llega pero creo que muchas veces estuvimos esperando que llegara la paz bueno cuando se arregle esto ya estará en paz bueno cuando consigue este trabajo ya estará en paz cuando ya consiga el galán estará en paz cuando ya vea un live en vivo estará en paz y no es así es al revés elijo vivirme en paz y desde ahí estoy desde ese presente estoy construyendo el futuro y me va a dar más y más y más de eso entonces somos dueños de nuestra paz somos libres al elegir porque creo que la paz es es lo mismo también en algún sentido también es igual a la preocupación o al miedo es lo mismo es la misma decisión exacto es así como elegimos preocuparnos y tener miedo también podemos elegir estar en paz claro porque preocuparnos estresarnos y tener miedo es el sitio al que nuestro sistema de creencia nuestra programación obsoleta está acostumbrado a ir es lo heredado es lo que hemos aprendido es lo que vemos en las películas en las novelas en los programas y entonces bueno a lo mejor nosotros no tanto pero aún así estamos condicionados y programados de alguna manera para reaccionar así pero por eso es que siempre escuchamos por allí que este camino de la espiritualidad es el camino de los valientes que es un camino de los diligentes que tenemos que trabajar más que tenemos que tomar más decisiones que somos 100% responsables porque verdaderamente nosotros sabemos todos los que estamos acá que tenemos responsabilidad 100% en nuestra vida tanto en lo bueno como en lo malo entonces la paz también es una decisión inteligente que tú tomas una decisión que tú tomas de nuestras artes una decisión que tú tomas de confiar de confiar en algo de confiar en ese no sé qué creador que nos tiene que nos sustenta o sea realmente yo creo que la paz es nuestra decisión de creer en Dios mira tú que nunca la había visto pero ahora que está simplemente fluyendo creo que así es como yo lo siento está hermoso sí y es que esa paz también te conecta con tirarte los brazos de Dios y decir es que de qué me tengo que estar preocupando si estoy en Dios ¿sabes? si todo va a estar bien ajá exacto y es como una decisión también de aventarme es un salto de fe yo siento que también uno de mis primeros pasos que me llevó a la paz es renunciar a lo que no quiero y creo que eso es clave también porque toda elección implica el rechazo a otra cosa entonces yo me acuerdo cuando empezaba a decir a ver me siento mal me siento triste angustiada preocupada pero renuncio a eso porque no me merezco vivir desde ahí no merezco tener eso renuncio a eso Dios encárgate tú yo quiero estar en paz y sé que tú quieres que esté en paz encárgate tú porque yo no puedo y ¡fum! milagros aparecen cambiaba todo cambia todo es que la película el guión ¡pum! se transforma completamente entonces yo creo que es eso también a mí me ayudó mucho y a la gente le funciona si a la gente le funciona es eso es renunciar y cada vez que se sientan mal ahí está ese es el termómetro me siento mal ok he elegido incorrectamente algo estoy pensando que no me está dando paz renuncio a esto renuncio a mi preocupación venga la paz exacto o elijo la paz porque al final muchas personas piensan que hay como un ritual específico para alcanzar la paz o que tienes que hacer un curso para alcanzar la paz o que me voy a inscribir en esta cosa voy a comprar un libro que siga cómo llegar a la paz o sea está bien si lo quieres hacer perfecto hazlo todo pero la paz es tu decisión diariamente instantáneamente a ir hacia tu creencia a ir hacia Dios a ir hacia ti a conectar con tu orientación porque es como siempre una oportunidad de ir hacia allí siempre tienes la oportunidad de vivirlo